¡Suscríbete! Alguien con el que estaba hablando antes me decía, que no, me ha pasado una cosa, digo, que te ha pasado, que se me ha escapado, que se te ha escapado el perro o algo, no, no, Bitcoin, como que se te ha escapado Bitcoin, si es que ha subido mucho y he vendido antes de tiempo, ¿me has cogido beneficios? ¡Sí! Digo, entonces, que se te ha escapado, que se va más arriba, que se nos escapa, digo, pues si se te escapa, compra más, ya, pero es que está como muy arriba, ¿no? Para comprar, digo, entonces, ¿por qué no? Aclárate, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Y como ese, así, a ver, relax, que no por mucho madrugar amanece más temprano, es decir, aprovecha las oportunidades, está bien, pero deja que los últimos euros los gane otro, esto es lo de siempre, y si como en este caso que os cuento, es que ya está muy arriba, pues deja, es que el último euro, déjalo, no te agobies, no pasa nada. Además, ¿a ti qué más te da en qué precio vas a comprar Bitcoin? A ti lo que te interesa es, desde el precio que lo compres hasta el precio que lo vas a vender, ya está, ese gap, ese porcentaje, ese spread, aprovechalo, y eso es lo que buscamos. Cuando un mercado cae, ¿vale? Desde que empieza a caer hasta que cae, pasa lo suyo. Cuando un mercado empieza a subir, desde que empieza a subir hasta que realmente sube, también pasa lo suyo. Y si va a subir un tramo así, porque te pierdas un tramo así, no pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque a lo mejor este tramo así es una trampa y se puede ir para abajo, para abajo, para abajo. Entonces, hostis, creo que hay que tener bastante más paciencia, porque sí, hay una oportunidad. Creo que Bitcoin está en ese punto en el que puede tener la oportunidad de demostrar, de demostrar, como, no como moneda, porque yo no lo veo como moneda, sino como valor de reserva en un momento dado, lo que puede valer. Y hoy, por ejemplo, ha habido momentos en los que enseguida, ¡ah! ¡Ya está! ¡Ha subido Bitcoin y el SP500 se ha bajado! ¡Ya ha demostrado lo que tenía que demostrar! ¡Esto es para lo que lo han parido! Perdonad, pero porque por un día ha agado, esto no demuestra nada. Eso se demuestra a lo largo de mucho tiempo. No nos volvamos locos, pero ¿qué pasa? Que como vivimos en ese mundo de Internet, en ese mundo de la recompensa rápida, y en ese mundo de este titular vende más... ¡Por cierto! Hablando de vender más. El día del padre. Tenéis un código descuento que... A ver, me lo habían apuntado por aquí, no me acuerdo, vale. Bueno, lo voy a poner aquí debajo, ¿vale? Para la web. El código es cuando seas padre comerás huevos. Todo junto, lo dejo aquí debajo. Que os va a dar un descuento muy, muy importante, ¿vale? Porque sé que hay gente que está detrás del descuento del día del padre. Para coger algún script, para entrar en el canal VIP, para algún curso que tenéis pendiente. Bueno, pues ahí lo tenéis. Y mañana voy a hacer un vídeo de detalles súper importantes que están sucediendo para que los tengáis muy en cuenta por esto que os estoy, además, comentando ahora. Pero lo voy a hacer en otro canal. Os dejo por aquí arriba el link al otro canal. Saldrá por ahí en... Por ahí en una etiqueta o así que sale. Y... Y ya está. Y el que quiera que vaya para allá, ya hay cosas bastante interesantes en ese canal. Así que, bueno, sin más dilación, vamos a ver cómo está el Bitcoin, vamos a ver cómo está el mercado y qué podemos... O creemos que podemos esperar, porque tenemos la dominancia de Bitcoin disparada. Está todo como muy loco. Venga, comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Venga, suscríbete y dale a la campanita. Bueno, mañana más en ese vídeo que os he dicho antes, vamos a ver un informe que os va a molar. Muy fiable, ¿vale? Para mí. Luego ya cada uno pues lo tomará como crea conveniente. Bueno, el SP500 que por la mañana, wow, se iba para arriba, Dios mío, que rescatan el fondo de la gente. Padre mía, paz. Y yo creo que se han adelantado. Se han adelantado y han dicho, ostras. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué pasa? Empezamos con todos los bancos que van a seguir cayendo. Ya hay cinco. El lista. Ahí va. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a rescatar los fondos de todos? Ya hemos aprendido la lección. Decía Janet Yellen, que me parto yo la caja, ¿no? Ya hemos aprendido la lección. Ya sabemos de qué lección han aprendido y mañana la trataremos. Pero bueno, lo importante. El SP500 luego se ha ido para abajo, se ha recuperado un poquito, pero está perdiendo la zona de soporte, que no debería de perder. Y con una vela, bueno, pues muy de indecisión, roja, roja, pero de indecisión. De momento ya vimos que fue en el RSI el toque a intentar romperlo. No pudo y se nos ha venido para abajo y encima pues todo lo que está pasando más. No me preocupa lo que veo, ¿vale? Dentro de todo lo que hay en el mercado. Me preocupa lo que todavía no estamos viendo. Y de todas esas víctimas que hablábamos de la crisis. Bueno, ya lo veremos. Bitcoin. Hola, chaval. Yo hacía un corto por la mañana. Decía, de momento, la zona de confluencia, que teníamos la línea de tendencia descendente, la ascendente y la horizontal, ¿vale? Ahí había una zona de confluencia en la cual yo he decidido, ya mi última venta la he hecho ahí, ¿vale? De lo que tenía pendiente, he vendido ahí. Es decir, ahora mismo estoy solamente un 35% invertido. Ya está. Los futuros, etcétera, etcétera, todo ya lo ha vendido ahí. No esperaba ni por asomo que pegase ese latigazo, a pesar de que podía ser. ¿Por qué podía ser? Muy sencillo, porque tenemos, fijaros, la línea RSI tenía un toque y dos toques. Y bueno, después de esta paradinha ha hecho plaf y se ha ido directamente a tocar ahí, ¿vale? No sé, yo no creo que vaya a ir mucho más arriba, por varios motivos. Primero, bueno, si vemos que tenemos aquí este máximo, veis lo que sería, recordad que decíamos que podía haber un hombro, una cabeza y luego hacer otro hombro. Puede ser perfectamente. Mientras no reventemos los máximos, que ya nos diría otra cosa, todavía es posible, perfectamente. Ahora, si hacemos aquí una banderita de toros y se sigue yendo para arriba, pues esto ya está despipurrado y vaya usted a saber lo que puede pasar. Pero yo de momento prefiero seguir. ¿Hasta cuándo? Pues yo voy a ver mañana qué nos dicen con el IPC de Estados Unidos. Y en base a eso, quizás tome alguna decisión que a lo mejor os lo comunico. A lo mejor, ya veremos. Si estáis pendientes, pues os lo diré. Entonces, está cuidado porque estamos en una zona de resistencia RSI. Estas hay que tomárselas muy en serio. Fijaros la última, cómo se nos vino abajo. Hizo un mínimo inferior. Que eso es lo que realmente tenemos. Tenemos que ver la realidad de lo que hay. Si nos vamos a un periodo macro, pues desde la parte inferior tenemos un máximo, tenemos un mínimo ascendente. Y tenemos un máximo ascendente. Uno y dos. Ya está. Eso es lo que hay. Con lo cual, eso es positivo. Porque este mínimo, que ha hecho aquí, es ascendente a este. Y encima coincidente con esta línea de tendencia. Hemos pasado en cuatro horas en la línea de tendencia con esta otra, con la horizontal. O sea, eso es tremendo. Eso es una fuerza increíble. Y con la que está cayendo en el mercado, ostras, es lo que yo digo, ¿no? Que creo que es la oportunidad de Bitcoin de demostrar realmente que está ahí. Es decir, oye, vamos a sacar pecho. A ver si es verdad y se puede mantener. ¿Por qué? Porque, bueno, pues Bitcoin tiene algo, pues que lo que he dicho siempre, ¿no? Una comunidad muy importante. Y, bueno, mañana hablaremos de esa comunidad también en ese vídeo. Es que hay varias cosas que son súper importantes a tener en cuenta. Entonces, recordamos que hemos hablado de varias cosas. Hemos hablado, por un lado, de este hombro, cabeza y hombro. Podría hacer, porque se podría hacer. Todavía estamos ahí pariéndolo. Y, por otro lado, teníamos este hombro invertido con una cabeza. ¿Sí? Y podríamos hacer otro hombro invertido. ¿Qué pasa? Que aquí nos ha hecho una cosa un poco extraña. Pero la estructura no deja de ser muy similar. Es decir, porque ahora suba y vuelve a caer y sigue haciendo un hombro, o lo haga un poco más arriba, no quiere decir que esa estructura sea inválida. ¿Vale? Cuidado con esto. Porque muchas veces nos lo tomamos así un poco a la ligera y no es tan a la ligera. Esto en cuanto a cuatro horas. Si nos vamos a diario, bueno, pues una cosa muy importante. Han pasado dos cosas importantísimas. Y más que os voy a enseñar ahora. En primer lugar, línea de tendencia RSI reventada. Y además reventada, pues con todo lo gordo. Eso, importantísimo. En lo que sería ese hombro, cabeza, hombro, no podemos irnos más arriba ya. O sea, no deberíamos de rebasar y acercarnos a esa zona. Porque si no, sí que lo invalida. No puede ser más alto que la zona anterior. No puede haber ningún cierre. Y bueno, ya creo que la zona en la que estamos no debería haber cierre por encima de esa zona. Pero bueno, podemos ser un poquito permisivos. Porque la estructura nos lo puede permitir. Pero debería empezar a lateralizar para caer. Al menos a los 22.400. Para luego ya, bueno, pues irse para arriba, hacer lo que tenga que hacer. Pero lo más importante de RSI, no solamente la ruptura de la línea de tendencia, sino que estamos por encima de 50. Eso que es creación. Pero ha pasado algo más importante todavía en Bitcoin. Y es el semanal. El RSI vuelve, después de las atacadas que hicimos, vuelve a estar por encima de 50. Concretamente en 52 aproximadamente. 59 en pico, 52. En semanal. Fijaros, fijaros la intensidad. Después de la ruptura con 1, 2, 3, 4, quinto toque, rompo, me apoyo en ella y me voy para arriba. Ha hecho aquí como una especie de banderita de toros. Sigue por encima de 50. Y si sigue así, cuidado amigos. Porque fijaros que un cierre semanal por encima de los 24.200, iba a decir 54, pero es que aquí tenemos 24.350. 250, a ver, con un poquito de diferencia, vale, no vale 24.000, 351, no, vale. Es decir, de este máximo y de este máximo, un cierre por encima semanal. Ojo, eh, ojo al dato porque sería muy, muy importante. Recordáis que decíamos los tres soldaditos, tonté un día con esto, pero claro, había bajado tanto y luego se rebelleva un dibujo tan raro que, o sea, será raro. Y fijaros que al final hace 1, 2 y 3 y pa, esto quiere decir que la semana va a cerrar así, no. Cuidado, que hoy es lunes, que acabamos de empezar. Que igual que está cerrado con esta mecha, podemos cerrar una semana con una mecha arriba e irnos muy para abajo. Porque lo que está pasando en el mundo, lo más grave es que esta vez ha sido al revés. Es decir, muchas veces la economía ha sido afectada por las criptomonedas. Con lo de FTX, por ejemplo. No se lo creen ni hartos de chocolate. O sea, ni siquiera todo el mercado de criptomonedas afecta a la economía. Todo junto, es así. Es muy pequeñito. Esta vez sí que el mercado cripto ha sido afectado por la banca tradicional, que es el que lo ha machacado. Bueno, lo ha machacado y fijaros cómo ha reaccionado. La reacción ha sido tremenda, ha sido de, yo mi pasta, ¿dónde va? A Bitcoin. ¿Y por qué digo dónde va a Bitcoin? Porque si nos vamos a la dominancia, fijaros el pepinazo que ha metido la dominancia. Se ha ido al 45%. Se ha ido al 45%. O sea, ya pasar de este máximo, pues era un poquito complicado. Estaba fastidiadillo. Bueno, pues fijaros dónde se nos está yendo. ¿Vale? Se nos está yendo a puntos que no tocábamos, pues desde aquí que los perdimos, que fue en junio, 18 de junio, 22. ¡Ostras! Y que los alcanzamos aquí nuevamente en mayo, 22. Tremendo. Tremendo. Esto quiere decir que ya estoy sufriendo contra Bitcoin, pero además no podéis. Y ahora vamos a ver un par de ejemplos. Por su parte, Ethereum, muy bien, rompiendo línea de tendencia. Y se pega de bruces con la resistencia. Vamos a ampliarla, ¿vale? Que es aquí donde peligramos. Lo ideal es que se pegue de bruces, haga pullback y luego ya intenta atacar la resistencia. Pero bueno, muy bien por romper la línea de tendencia. El total market. ¡Guau! Fijaros, qué casualidad. Recordad que el otro día veíamos esta posible cuña. ¿Vale? ¿Dónde ha parado? ¡Jodo! Pues después del castañazo. Para, pa, 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 pa. ¡Pum! En la línea de tendencia. De momento estoy paradito. Vamos a ver si es capaz. Yo no lo sé. No tengo esa varita mágica. Pero fijaros qué pasó la última vez que tuvimos algo muy parecido, ¿vale? Tonteamos, subimos, nos apoyamos, lo perdimos. Fuimos otra vez a hacer pullback por una y dos veces y nos fuimos al carajo. Aquí igual hemos tonteado, hemos subido, nos hemos apoyado, lo hemos perdido y hacemos pullback. Después del pullback, vamos a ver si nos vamos abajo o qué quiere hacer, qué pasa con el mercado. Yo no me fío ni un pelo, no me fío ni un pelo. Me parece guay, o sea, la subida que ha hecho hoy, en ese 35% de mi cartera en el que estoy invertido, que mañana vamos a hablar de ese equilibrio de carteras tan importante, por cierto, también en otro canal, en ese vídeo que estoy preparando para mañana. Las circunstancias me están haciendo hacer vídeos que quizás, joder, son buenos, pero claro, es que lo piden, ¿no? Bueno, mañana lo vemos, que si no es un poco, un poco loco. El dólar se ha metido un castañazo importante, normal, con la que le está cayendo, o sea, ha perdido, ayer cerró por encima de la, de la, al viene, perdón, cerró por encima de la EMA20 y hoy definitivamente, aunque intente recuperarla, la ha perdido plaz. ¿Y dónde se nos ha venido? Ha tocado, fijaros, clavadito en la media de 50 y de momento está en esa zona, esa línea de soporte que teníamos, que fue toda esta resistencia, aquí hizo un pullback y, bueno, pues se ha apoyado ahí. Depende de cómo reaccione también Europa, que ya ha reaccionado muy chunga, muy chunga, ha habido muchas caídas, ha habido gente que ha perdido mucho dinero. ¿Por qué? Porque el dinero es miedoso y mucho pánico. Entonces, bueno, ha perdido la zona de 50 RSI. Esto es definitivo, ¿no? Porque mañana puede recuperar y ya está, pero bueno, vamos a ver qué tal. Las altcoins, muy bien, espectacular, espectacular en muchos casos, porque, claro, ha habido altcoins que, bueno, pues fijaros, el negativo que tenemos, pues aparte de los cortos de Bitcoin, que se han metido un castañazo y han bajado un 39%, pero fijaros lo que es el dibujo que dice, ¿vale? Recordad el dibujo que dice que nos íbamos para arriba, justo hemos tocado la línea de tendencia, nos apoyamos en la línea de Cierpa, que lo ha hecho muy de golpe, y luego rebotaríamos al alza. Eso es lo que yo pensaba que se iba a hacer, y de momento, de momento, creo que es lo que se va a seguir haciendo, es ese dibujo aproximado. Fijaros, hemos ido arriba, hemos tocado la línea de tendencia que nos machacaba, hemos hecho ya pullback otra vez a el vértice de esta W, zona horizontal, y yo creo que mañana lo que voy a hacer esto va a ser, aunque mañana o pasado, ya veremos, otra vez ir al alza, por eso digo, mucho ojo, que dependemos de cosas externas. Bueno, pues tenemos en rojo muy poquito, veis que, fíjate, por debajo del 5%, todo, quitando 2%, el resto está todo por debajo. Vamos a la parte buena, 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 vamos a ser muy positivos, ya que el mercado nos lo dice. Bueno, fijaros en esto, en XRP, ¿vale? En Ripple contra el euro, está prácticamente plano, y contra el dólar, está plano, ¿vale? 0%, 0,11, no es nada, está plano. Vais a ver algo ahora. Para, pa, 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 c, f, x, bueno, pues muy bien, muy buen comportamiento, de momento, por encima de la zona, antiguo soporte, pues, pues, me hizo el soporte, y vuelvo a la resistencia, soporte, pum, y pullback para arriba, o sea, muy bien el rebote, KLV, muy bien, un 22%, NACA, 13%, humaner, bueno, hasta los pre-search, ya estamos en 0,61, señores, en pre-search, vamos a ver si llega, vamos a caminar a los 0,7, Filecoin, 11%, INJ, 11%, KBA, 10%, o sea, el Bitcoin, el propio Bitcoin, un 10%, hemos tenido un short-squeezy, ¿qué significa esto? Pues que con lo que estaba pasando ha habido una acumulación de cortos, ha habido un rebote en el mercado inexplicable, ¿vale? Yo no sé, había, había, se han aprovechado, ¿vale? Han liquidado un montón de gente en el mercado hoy, y ese short-squeezy al... ¿Qué hace? Que hay una venta prematura, incluso en pérdida de mucha gente, que estaba en cortos, y hace que eso, ¡pah!, se dispare en largos. Cuidado con esto, porque luego vienen las imadremías, y puede que ahora tengamos la reversión de todo eso, ¿vale? En los próximos días, estaros atentos, porque puede pasar, ¿vale? Por eso no me fío, porque ya ha pasado, y he sido víctima de eso. Bueno, pues GRT, fijaros en la cantidad de ellas que tienen por encima del 9-year finance, 9-31, joder, qué bien, muy, muy bien, ¿vale? Entonces, bueno, Rose, habrá gente que estará intentando a ver si sale de algunas cosas en las que está atrapado después de todos estos días de caída, pues bueno, un poquito de respiro, un poquito de respiro, porque tampoco es que nos volvamos locos, es decir, llevamos dos, tres días de respiro, nada más. O sea, esto no es algo ya de, ¡guau!, que nos vamos to the moon, pero la realidad, y lo que tenemos que ver en la gráfica, es que tenemos un mínimo, un máximo ascendente, y si esto realmente es un mínimo, es un mínimo ascendente con el anterior, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que ya podemos empezar a lanzar una línea de tendencia, y con esa línea de tendencia podemos empezar a, a ver, podemos empezar a jugar. La tengo aquí un poco dibujada de otras cosas que he estado dibujando antes. ¿Vale? Con esta línea de tendencia ya podemos empezar a dibujar cositas. Podemos tirar la línea de tendencia también en RSI, a ver si nos va respetando. Estamos a punto de llegar al 50%, perdimos el 50%, puede ser el pullback al 50% para volver a bajar, y esto, pues bueno, haría que perdieramos este mínimo relativo anterior. Pero bueno, de momento estamos ahí, ¿vale? Que esa es la realidad. Lo que pueda pasar, al final, son puzzles, son pajas mentales, ¿no? Que suele decir. Eh, tenemos hasta BNB subiendo, ya recuperando los 300, 306, otra vez. Eh, Gala Games, un 6,25. Bien, o sea que en general está todo bastante bien, pero yo me lo tomaría con bastante precaución y sin prisas. Lo que hemos dicho, las prisas no son buenas. Eh, tenemos una oportunidad en Bitcoin y en general en muchas criptomonedas, evidentemente, si Bitcoin contra el dólar sube, van a subir las altcoins contra el dólar. Eh, y si Bitcoin sube tanto y su dominancia sube tanto, plaf, ¿qué pasa contra Bitcoin? Fijaros que Ripple contra el dólar estaba plano, pues está perdiendo un 9,30% lo que está subiendo Bitcoin. ¿Vale? Entonces, ay, amigos, esa pedazo de vela que tenemos en la dominancia, esto, ¿dónde se paga? Se paga aquí. Por eso a mí, normalmente, no me gusta hacer trading de Bitcoin contra las altcoins. Sí que tengo ciertas altcoins en las que solamente las tradeo contra Bitcoin, pero porque las llevo siguiendo muchos años, como por ejemplo, Waves. ¿Vale? Waves es una de las que yo única y exclusivamente tradeo contra Bitcoin. SIS es otra de las que únicamente tradeo contra Bitcoin. Ocasionalmente puedo tradear alguna más, pero es raro, ¿vale? Es bastante raro. SIS es otra de las que me gusta tradear contra Bitcoin porque tengo un histórico mucho mayor y, bueno, pues veis, lo tengo muy, muy, muy claro y veo muy bien el seguimiento. Entonces, bueno, cuando llegue a zona de compra, volveré a comprar aquí. Este es SIS. Tengo SIS de largo plazo y tengo SIS de corto plazo, ¿vale? Esta es de las pocas que, bueno, pues me gusta. No me preguntéis por qué, porque es una cuestión de aspectos técnicos que la sigo y ya está. Es lo mismo, especialízate. Si te está especializado y haces un buen seguimiento de Bitcoin, Ethereum, Cardano y SIS, por ejemplo, ya está. No te hace falta más. Para aquí tienes más de cuatro valores. Con eso lo tienes solucionado. Para hacer trading. Ahora, otra cosa es que me digas, no, voy a ir ahorrando, voy a ir haciendo el hold de una cosa, de otra cosa. Ahí necesitamos equilibrar la cartera y tener claro que el hold es malo. Mañana os explicaré por qué. No malo, es diferente, ¿vale? Pero para mí, yo en mi humilde opinión, vais a ver qué pasa. Vais a ver lo que pasa. Mañana os lo voy a enseñar también en ese vídeo. En fin, poco más que añadir. Vamos a ver cómo cierra el SP500. Le quedan 32 minutos. Y la vela de Bitcoin. Va a ser ganar esta espectacular, esta brutal idea de diario. Me interesa mucho, ya sabéis que a mí me gusta mucho el mercado de cuatro horas. Me interesa ver qué tipo de bandera va a generar aquí, por encima de los 23.766 que lo tenía. Vais como unas zonas de apoyo, una zona de resistencia. Y bueno, pues aquí estamos en ello. Bueno, pues si aguanta en esta zona y si no se nos viene más abajo, pues a ver qué tal, a ver cómo se comporta. Para a lo mejor mañana decir, me hago un corto, me hago un largo. Pero después, cuidado, tener paciencia después de los datos. A saber qué datos nos dan del IPC mañana y cómo nos comportamos con la reunión del FAM. A ver qué dicen. Yo no creo que vayan a cambiar. Yo creo que van a subir 0.25 los tipos de interés. Sería una sorpresa. Si no suben los tipos de interés, todo se va a disparar. Y eso no lo quiere Powell, yo creo que no lo quiere nadie. Pero claro, serviría como distractor para lo que está pasando y para lo que quizás ha de venir. Por eso hay que estar muy atentos. Y por estar unos días fuera del mercado sin hacer trading, no pasa absolutamente nada. O sea, relajáis, la patata que se tranquilice y no os preocupéis que no se os va a escapar absolutamente nada. Así que bueno, chicos y chicas, como digo, siempre invertid con mucha cautela y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Chao.